Largaron el premio Puerto Real. Sale rápidamente a hacer la delantera el número uno, Galitarian. Saca un cuerpo de ventaja sobre el siete. K-Port, más abierto, viene avanzando el ocho, Heat, Bamboo Fits. Recorrido de los primeros metros de carrera, hay lucha en la vanguardia. Pasa a comandar la prueba el número siete. K-Port saca el pescueso de ventaja sobre el número uno, Galitarian. Gana terreno el ocho, Heat, Bamboo Fits. En la cuarta posición para el cuatro, Cañudí. La quinta ubicación viene avanzando el número seis, Heat del verano en mitad de codo. Siempre el puntero el número siete. K-Port marcando el camino, cuerpo de ventaja sobre el ocho, Heat, Bamboo Fits. Se viene arrimando por dentro el número uno, Galitarian. Más abierto lo viene haciendo el cuatro, Cañudí. Los participantes de la primera, hueca en el codo, van a lanzar su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el siete. K-Port en la vanguardia intenta la disparada. Estira tres cuerpos de ventaja sobre el ocho, Heat, Bamboo Fits. Por dentro el número uno, Galitarian. Más abierto carga el número cuatro, Cañudí. Y desde el fondo el número cinco, Mara Lago. Descuentanse a los últimos cuatrocientos metros de carrera. Con el siete, K-Port en la vanguardia. Accionando con ventaja sobre el ocho, Heat, Bamboo Fits. Abierto carga el cuatro, Cañudí. Desde el fondo viene tropezando el número cinco, Mara Lago. Descuentanse a los últimos ciento cincuenta metros de carrera. Ocho pequeñas ventajas sobre el siete. Abierto carga el cuatro desde el fondo del cinco. Pocos metros para el disco. Por dentro el número ocho, Heat, Bamboo Fits. Acciona con pequeñas ventajas sobre el número cuatro, Cañudí. Y cruzaron el disco.